¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Lellos hacia la Ocha e Ifá. Esperando que hayan tenido una semana buena con la bendición de Olofi, de su ángel de la guarda. Esta vez vamos a compartir con ustedes el encuentro número 3. Este encuentro quiere ser un momento de reflexión, un momento de convivencia en donde juntos podamos aprender algunos conceptos básicos de lo que es nuestra religión. Pero antes de empezar con el tema que nos corresponde el día de hoy, vamos a hacer un resumen de los encuentros anteriores. En el encuentro número 1 vimos Santería que es. En este encuentro pudimos ver la procedencia de nuestra religión, sus orígenes. También vimos algunos conceptos de algunas palabras muy comunes dentro de la religión. Sincretización, lukumí, transculturación. Vimos la cosmovisión que tiene la religión en cuanto al destino y la importancia de la consulta y los diferentes tipos de reglas que existen dentro del conjunto de lo que llamamos Santería. En el encuentro número 2 vimos la clasificación de nuestra fauna sacerdotal y cómo te dejan la boca abierta. Un poco sarcástico este título, pero lo que queríamos era que la leyo aprendiera a identificar los tipos de religiosos que hay dentro de nuestra religión. Desde el religioso muy piadoso hasta el religioso estafador. Todo esto conmira a que podamos identificar estos tipos de religiosos. Muy bien, para el día de hoy tenemos el tema Regla de Osha, Eifa, la razón de nuestra gran pelea tumultuaria. Nuestra religión hoy en día pues está muy dividida en el sentido de que hay una lucha de poder. ¿Quién sabe más? ¿Quién tiene más ahijados? ¿Quién hace más brujería? ¿Quién puede resolver más? En este sentido hay una génesis de esta división, de esta pelea tumultuaria y es lo que hoy vamos a compartir con ustedes. Y en este sentido tenemos dos objetivos. El primer objetivo es conocer los hechos históricos que explican la división de la religión en la actualidad. Y el segundo, descubrir la importancia de nuestra identidad religiosa. Esos son los dos puntos específicos que nos vamos a concentrar hoy. Bien, vamos a entrar entonces en materia y vamos a ver qué es la regla de Osha, Eifa. En el encuentro número uno, cuando vimos el conjunto de reglas que están dentro de lo que es la santería, vimos la regla de Osha, que es la regla en donde el olorilla o el santero trabaja solo, trabaja sin la presencia de un babalao. En la regla de Osha, Eifa, el olorilla y el babalao trabajan en conjunto. Esta es la característica de esta regla de Osha, Eifa. En este sentido, pues, esta regla de Osha, Eifa en sus casas tiene una jerarquía. El babalao es considerado el mayor de la casa, rigiéndose por los procedimientos y liturgia avaladas por los signos de Eifa. Por su parte, el olorilla o la olorilla mayor, cuando hablamos de mayor, no estamos hablando de la edad cronológica, sino el tiempo que tiene de consagración. La persona que más tiempo tiene de consagración es considerada la mayor de la casa. Entonces, esta persona es la que se encarga de todo lo relacionado con la Osha, con los santos. Collares, caracoles, atender a los santos, enseñar a los ahijados las cuestiones relacionadas con la Osha y las ceremonias que serán de su conocimiento. Por ejemplo, en una coronación de santos, el que manda dentro del cuarto de santo es un babalao. Entonces, es decir, eso le compete al santero, al olorilla, toda vez de que es un tema de Osha. Cada casa, cada hilé de Osha y Fa tiene una metodología litúrgica. Y varían en orden por las costumbres y tradiciones que cada casa o cada hilé tiene. Podemos ver entonces que hay casas donde el iniciado recibe, por parte del babalao, primero los guerreros, la mano de Orula, se le determina el ángel de la guarda y posteriormente la Higialosha Mayor entrega los collares de Osha. En otras casas, lo primero que se recibe son los collares de Osha por parte de la Higialosha Mayor y luego, posteriormente, el babalao entregará a los guerreros la mano de Orula y determinará el ángel de la guarda. Sin embargo, existen otras casas que lo primero que hacen es determinar el ángel de la guarda, saber quién es tu santo protector, tu ángel de la guarda, sin importar el orden de la demás entrega de los atributos. Con esto, ¿qué queremos? Enseñarte de que hay metodología litúrgica en este sentido de la entrega de los primeros atributos a la ley. Entonces, si un alello va a una casa y el orden es uno de estos, ¡qué bien! ¿Verdad? Porque estamos dentro, digamos, de esta protología que utiliza la regla de Osha e Ifá. Y hay que respetar, hay que respetar. Bien, viendo entonces esto, primero, estas primeras cosas, vamos a entrar a lo que es el tema principal del día de hoy, que es la división de la Habana. Y no quiero iniciar este tema de la división de la Habana sin antes aclarar algunos conceptos como cabildo y cofradía. ¿De dónde vienen estas palabras? ¿O de dónde viene esta institucionalización de estos grupos? ¿Qué conocemos como cabildo o cofradía? En el año 1789, la Iglesia Católica comienza a organizar los grupos de esclavos que están catequizando para el bautismo. Estos diferentes grupos se le asigna el nombre de cabildos. Tenían como líder a una persona responsable, escogido entre los mismos esclavos. Y coincide de que estos líderes comunitarios eran líderes religiosos, pero no líderes religiosos de la religión católica, sino de la antigua religión africana. La religión que ellos traían de sus antepasados. Entonces, ellos tenían permisos de reunión, ellos podían hacer sus encuentros. Sin embargo, lo que ahí enseñaban era precisamente la religión que ellos traían del África. Al final de este proceso de enseñanza venía el rito del bautizo. Entonces, este líder comunitario o esta líder comunitaria hacía las veces de padrino de los nuevos cristianos, de los nuevos bautizados. Entonces, de ahí la religión asume el nombre de padrino y madrina a los líderes, a los guías espirituales. Entonces, ven ustedes como la misma iglesia católica propició las creaciones de los cabildos. Que no quería perder su identidad, lo que hace es enseñar a sus conciudadanos, a sus demás hermanos, la religión de sus antepasados. Y estos cabildos estaban divididos por grupos regionales, se pueden decir, del África. Entonces, vemos los nombres que utilizan son provenientes de las regiones del África. Vemos el cabildo lujumí, el cabildo arará, el cabildo congo y así sucesivamente. Entonces, esto para que tengamos claro de dónde procede. Primero, el nombre de cabildo, cómo fue su institucionalización. Y segundo, comprender cómo también fue ese proceso de sincretización a través del nombre de padrino o madrina, que hoy es así como le llamamos a nuestros líderes comunitarios. Bien, teniendo esto claro, vamos a ver la división de La Habana. ¿Qué significa este fenómeno? ¿O qué significó este fenómeno para nuestra religión? ¿No? Fue uno de los grandes sismas religiosos vividos en nuestra tradición. Cuando hablamos de la división de las ramas, es precisamente eso. La religión se dividió. Se dividió por muchos factores. Entonces, esa división se les llamó las ramas. ¿No? Como un árbol, el tronco es uno, pero las ramas son diversas. Entonces, en este sentido, las ramas determinan el origen religioso de un hilé o una casa religiosa. Se refiere de forma directa o indirecta a quienes lo fundaron y usaban nombres africanos, signos sagrados, sobrenombres topónimos, locales, nombres étnicos, alusivos a eventos idiosincráticos. Ustedes van a ver algunos nombres que inclusive le van a causar gracia. ¿No? ¿Y por qué le pusieron así? Es simplemente las circunstancias que se vivía, que vivía cada grupo que hizo que se le asignara tal nombre. Sin embargo, la pelea esta tumultuaria de la que hablamos, o lo que provocó esta división dentro de la religión, que en realidad no fue quizás para mal, sino a través de esta división se pudieron fortalecer muchas cosas. Entonces, se debe que dentro de nuestras tradiciones se sabe que históricamente la expansión y conservación del culto por la parte de lukumí se debió básicamente a tres mujeres que con su conocimiento y con su dedicación hicieron gran parte de lo que conocemos hoy en día como nuestra religión. Pero en términos lukumí, de estas tres mujeres, dos eran aliadas y una era considerada enemiga y esa enemiga fue exiliada a Matanza, una provincia de Cuba. Estas tres grandes y yalochas, porque eran unas mujeres que sabían mucho de la religión, que venían de su África, con todo este conocimiento en cuanto a la religión de sus ancestros, protagonizaron lo que se conoció o lo que conocemos hoy como la división de La Habana. Este sismo religioso dentro de nuestra religión. Estas yalochas fueron Doña Timotea Albiar Ajayí Legú, que es conocida como Latuán, quien se cree que era natural de la región africana de Oyo, Mamuncerate Apotó González Obatero y Ña Rosalía Abreu, Efuche Guaricondó, de las cuales se creen que eran de la región africana de Bacdó. Estas tres mujeres fueron altamente estimadas y respetadas por su posición dentro de la jerarquía religiosa y por el conocimiento que poseyeron. Eran mujeres muy capaces de mucha espiritualidad y sobre todo líderes natas. Entonces, La Habana se convirtió para estas mujeres que sabían mucho de la religión en un lugar muy pequeño. Entonces, comenzaron las dificultades en cuanto a opiniones dentro de la religión. Entonces, sobre todo se dio entre Latuán y Obatero. Efuche quedó como que en medio de las dos, sin embargo, ella tomó partida por Doña Timotea Albiar, Latuán, la cual hicieron dúo religioso y trabajaban juntas. Y esta guerra, por criterio religioso, entre estas dos y Yalocha que ya mencioné, originó esta división que terminó con el exilio entonces de Mamonserrat González, con el nombre religioso Obatero, exiliada hacia Matanza. En La Habana se quedaron Latuán y Efuche y no solamente existían estas tres religiosas, claro está, había otras más, pero fueron estas mujeres las que impusieron por medio de su conocimiento un trabajo de organización tanto ritual como organización estructural de sus casas, de sus cofradías, ¿no? Por ejemplo, Eña Rosalía Abreu Efuiché fue la que introdujo en la isla la consagración de otros orishas, junto con el ángel tutelar de la persona, ¿no? Cuando hablamos de otros orishas, hablamos de Elegua, Obatalá, Yemaya, Oshun y Xangó, ya que antes de su llegada se hacía santo de otra forma que se llamaba pata y cabeza, que es decir, se entregaba a Elegua y se le entregaba a la persona también su ángel de la guarda, pero solamente eso. Pero Efuche viene y con esos santos que se entregaban, entregaba otros más. De esta forma en Cuba se comienza a expandir las ramas genealógicas, de las cuales no se refieren directamente ya a las instituciones oficiales que organizó la Iglesia Católica en los años 1700, sino que ya se refiere como ramas de forma directa o indirecta por parte de sus fundadores. Ahora bien, vamos a entrar en este enredo, porque en realidad usted dice, bueno, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue que la religión tomó este tejido, esta telaraña? Y eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Bien, vamos a empezar con una que ya desapareció, sin embargo, aparece en el libro que estamos citando de Águila de Fá, Santería 101 Fordóquín, que doña Lidia Cabrera también menciona en su libro El Monte y son las tortilleras, que celebraban todos los 24 de octubre a Inlé y a Abatá, que son santos del Panteón Yoruba. En aquella época, por lo general, era mal visto el homosexualismo y esta rama permanecía como una sociedad secreta. Pero al pasar los años, pues, esta rama fue desapareciendo y lo mencionamos porque existió. Sin embargo, vamos a ver 17 ramas principales o las más conocidas. Entonces, entre estas principales ramas, tenemos a Mamón Serrat, Ainá, Ñamargarita Armentero, San José 80, Igoró, Apotó, Obadimegi, Palmira, Arabacuá, La de los Trapitos, La Pimienta, Aurora, La Mar, José Pata de Palurquiola, que fue el fundador de los Pulos Verdes, Efunché, Los Ibellis y Ferminita. Sin embargo, hay otras ramas que quizás no son muy conocidas, pero que están en la lista de las ramas, que es la de Monserrate, Asiñaví, Atiquequé, Los Imaguas del Palenque, Adeuá, Tía Julia Zama, Abonce. Entonces, vamos a ver un análisis de las ramas basándonos solo en los nombres de los fundadores. En este sentido, vemos que Efunché la fundó Eña Rosalía Abreu, Ainá, Doña Margarita Armenteros, Igoró, Doña Caridad Argudín, Apotó, Doña Belén González, Mamón Serrat, Obatero, Palmira, Francisca Entesa, Obadimeyi, Octavio Zama, José, Pata de Palurquiola, fundó Los Culos Verdes, y Zamaa Abonce, Monserrate, Asiñaví, Tía Julia, y Los Imaguas del Palenque, Los Imaguas, Gurmercindo y Perfecto. Ahí vemos algunos nombres de los fundadores de estas ramas. Muy bien, ahora, quiero hacer un alto aquí, porque en el caminar dentro de la religión, los aleños siempre se encuentran con muchos religiosos que hacen alarde de sus ramas religiosas. Y a veces esto se presta a fraude o a engaño, porque hay religiosos que ni siquiera conocen de dónde proviene su casa religiosa, ni cuáles son sus antepasados, y a veces hasta inventan. Resulta que en Nueva York, Estados Unidos, hay un movimiento yoruba de negros americanos. El fundador de este movimiento dice ser la cuarta generación de ancestro de Oyo, y que Obadi Meiji consagró a Ferminita Gómez, y que Ferminita Gómez a su vez consagró a Christopher Olyana, y que Christopher entonces lo consagró a él. Entonces, cuando nos vamos al árbol o a las ramas, al estudio de las ramas religiosas, vemos que no coincide lo que este señor está diciendo, lo que huele como que a fraude. En este sentido, podemos decir que Ferminita Gómez la consagró, fue consagrada en Evagdó, ella no es de la región de Oyo, allá en África, o no era de la región de Oyo, allá en África. La consagró quién? Obatero, quien también era de la región de Evagdó. Obadi Meiji lo consagró las adversarias de Obatero, la Tuán, que sí era de Oyo, de la región de Oyo, y Efunché, que era de la región de Evagdó. Ferminita jamás tuvo nada que ver con Obadi Meiji, ni él, mucho menos, era de la región de Oyo. Obadi Meiji solo hizo oriateses hombres. Entonces, cuando vemos lo que este señor fundador de este movimiento alardea de que es la cuarta generación de ancestro de Oyo, vemos que lo que está diciendo es un fraude. O el padrino de él lo engañó, o él inventó. Pero no coincide cuando se va al estudio de las ramas. Entonces, nosotros los aleños tenemos que estar muy, muy atentos a esta situación y no creer todo lo que escuchamos. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Preguntar al padrino, preguntar a la madrina, ¿cuál es mi rama religiosa? ¿Cuáles son mis ancestros? Porque los ancestros de tu padrino, de tu madrina, al final van a ser los tuyos también. Y en la molluba, que es una oración en donde se pide la bendición de Dios, de los ancestros, de los orichas, es una de las oraciones que abre todos los rituales dentro de la religión y que mencionamos a nuestros ancestros. Es importante que tú sepas de dónde viene tu fe religiosa, quiénes son tus antepasados. Entonces, por eso es importante y quise hacer este alto para aclarar que los estafadores religiosos andan corriendo, utilizando muchos los distinguidos nombres de las ramas para engañar. Así que, ojo, presta mucha atención y solicítale a tu padrino, solicítale a tu madrina de dónde viene tu rama religiosa. Y entonces, con esa rama, con esa información, voy a investigar entonces mis antepasados. Muy bien. Pero existen, o existieron, cofradías muy serias. Y entre estas está la famosa Shangoté Dung, que fue fundada aproximadamente por el 820 y fue probablemente el más influyente en La Habana y posiblemente de toda Cuba. Dice que la fundadora de este cabildo, Shangoté Dung, fue Ña Caridad, cuyo nombre de santo fue Igoró, hija de Ochozi. Según investigaciones que se han realizado, el cabildo conocido como San José 80, que es muy famoso, y el cabildo Shangoté Dung, eran el mismo. Entonces, vamos a ver, que de este cabildo Shangoté Dung, se desprenden tres importantes ramas, que aquí vamos a mencionar y a tratar de desenmarañar. Primero, la rama Aigoro, de Doña Caridad Argudín, como Ochozi, la de los Himahuas, de Gumercindo y Don Perfecto, y San José 80. Entonces, vamos a ver una por una de ellas, para ir entendiendo. Así que vamos a tener un poquito de paciencia, vamos a prestar un poquito de atención, y si llevamos el hilo, vamos a ir comprendiendo al final la importancia de que nosotros tenemos, como alejo, de conocer cuál es nuestra rama religiosa. Muy bien. Entonces, comenzamos con la primera, que es la de Aigoro, Doña Caridad Argudín, Homo Ochozi. Entonces, esta rama de Doña Caridad Argudín, Homo Ochozi, fue fundada precisamente por la señora Doña Caridad Argudín, quien coronó a Doña Belén González, que aquí aparece, y que esta señora Belén González, fundó lo que conocemos como la rama Apotó, que es muy importante que lo sepamos, y vemos cómo se va diversificando de una rama a otra. ¿No? Entonces, vemos que Doña Belén González, ¿No? A su vez, corona a Doña Luisa Lachina Oshun Miguá, y que Lachina, a su vez, va a ser la madrina del famoso José Pata de Palo Urquiola, el Shubi, y Don José, posteriormente, inicia, a la famosa, Illa Locha, Doña Aurora Lamar, o Batolá, a la que le dicen la china de Maximiliano, porque tenía tatuado su nombre, en uno de sus muslos. Entonces, vamos a ver, uno por uno, Apotó, no se sabe con certeza, si Doña Belén González, Apotó, era hija de Oshun, o de Yemayá, pero la gran mayoría, piensa que era hija de Oshun, ya que muchos aducen, que se llamaba Oshun Laibó, o Oshun Laibó, y se sabe, que pertenecía, a Calvinto africano, Lukumí, quien luego, consagró, a Don José Pata de Palo Urquiola, cuya subrama, fue conocida, por, como los pulos verdes, Don José Pata de Palo Urquiola, consagró, a Doña Lamar, Aurora Lamar, una de las hillalochas, más prolíferas, y dejó varias ramas, que llegaron a extenderse, hasta Santiago, de Cuba, como vemos aquí, no, entonces, vamos a ver, que es esto, de los pulos verdes, y por qué ese nombre, tan característico, los pulos verdes, según William Maduro, que es uno de los investigadores, citado, viene a sustituir, lo que antes se conocía, como la rama, de Don José Pata de Palo Urquiola, H.U.B., quien nació, en Matanza, Cuba, y emigró, a La Habana, a finales del siglo XVII, XVIII, perdón, a Don José Pata de Palo Urquiola, se le considera, un guajiro, o simplemente, un jibarito, alguien de tierra adentro, y por ello, se asociaba, al campo, y su verdor, y a los guajiros, se le llama, pulos verdes, en Cuba, lo cual generó, el nombre de esta rama, mire usted, que interesante, esta, esta rama, pues, fue, la que, consagró, a Doña Aurora Lamar, a través de Pata de Palo, ¿no? que fue consagrada, entonces, en Changó, con oro, en Agayú, más adelante, vamos a ver, que esto de oro, en un santo, no nos vamos a meter en esto, pero, lo mencionamos, como, conocimiento general, quien funda, la surrama, la pimienta, ¿no? Doña Aurora Lamar, y la rama, Malequé, la grande, por Don Fernando, eh, Cantero, ¿no? En este sentido, eh, también tenemos, que, Pata de Palo Urquiola, va, a fundar, junto con Don Fernando Cantero, Malaqué, la grande, este, eh, era, Changó Larí, así se llamaba, era, ahijado, de Don José Urquiola, Echubí, y de esta rama, también, surge María Toguá, cuyo ahijado, eran, de temperamento, algo picante, según la historia, las ramas, de Malequé la grande, y Malequé la chica, se desarrollaron, en el barrio, de Jesús María, en La Habana Vieja, ¿no? Y hay otra rama, que se desprende, de los culos verdes, y es la rama, de el señor, Apolinar Polo González, o Xun Güellé, ¿no? Don Polo, era hijado, de Don José, pata de palo, Urquiola, y tal como Don José, también, era originario, de Matanza, y por consiguiente, también, se le llamaba, culo verde, por lo cual, se le consideraba, como el seguidor, de dicha rama, ahora, ahora vamos a ver, esta parte, muy interesante, porque muchos, religiosos, forman, es parte, de esta rama, de Doña Aurora, Lamar, inclusive, mi casa religiosa, es, de esta, de esta rama, y vamos a ver, la primera rama, que es, la pimienta, fue fundada, por Doña Aurora, Lamar, o Bato La, o por lo menos, así se ve, y esta rama, se desprende, de Don José, pata de palo, Urquiola, del culo, dos culos verdes, el nombre, la pimienta, se debía, a que Doña Aurora, Lamar, natal de Sabanilla, provincia de Matanza, vivía, en una casona, en el barrio, Ataré, Ataré, significa, pimienta guinea, en Yoruba, y de allí, que se le quedara, el nombre, de la pimienta, de esta rama, surgieron, los trapitos, que vemos más abajo, y las pirañas, y se especula, que fue a raíz, del divorcio, de Doña Aurora, Lamar, con el babalao, Don José Ramón Gutiérrez, la rama, la pimienta, entonces, queda a cargo, de Doña Mercedes, Melo González, y los trapitos, a cargo, de Doña Aurora, Lamar, y su muerte, en manos, de Doña Rosa, Quesada, Volcadé, o Mi, Tonadé, entonces, vamos ahora, a ver, la rama, la cual, yo pertenezco, que son, los trapitos, fundada, por Doña Aurora, Lamar, quien fuera, la que introdujo, las primeras, consagraciones, de santo, junto, con su esposo, Don José Ramón Gutiérrez, entre los años, de 1820, y 1930, 1920, y 1930, en la ciudad, de Santiago, de Cuba, ya que, Doña Aurora, natal de Sabanilla, provincia, de Matanza, era una, yalocha, itinerante, es decir, que ella, no estaba solamente, en La Habana, sino que, recorría, el país, con sus santos, la historia, nos cuenta, tres versiones, de como, Doña Aurora, fundó, la rama, los trapitos, la cual, además, se encargó, de extender, extender, por Cuba, unos dicen, que se desprendió, de una, invoca, innovación ritual, la historia, cuenta, que durante, una de las ceremonias, de Ocha, una sopera, se rompió, y tuvieron, que improvisar, usando, un trapo, para contener, los fundamentos, de Lorisha, durante el proceso, de coronación, mire usted, que interesante, por lo tanto, en una, de las casas, provenientes, de la, yalocha, la mar, fundadora, de la pimienta, se comenzó, a usar, el trapo, para contener, los fundamentos, de Lorisha, y esto, se convirtió, en la norma, y de allí, el nombre, los trapitos, otra historia, nos cuenta, que se le puso así, porque doña Aurora, para viajar al interior, como era itinerante, metía, los fundamentos, de los orishas, en bolsas de trapo, y de esta forma, viajaba, con ellos, y de allí, el nombre, los trapitos, entonces, hay esta versión, pero sin embargo, existe otra, y ya verán, ¿no? que dice que, ella, seguía, las enseñanzas, de los mayores, como, Obdorosun Sumi, y Tawade, y había otros, y otros más, ¿no? que, en sus inicios, así lo hacían, ¿no? esta tradición, se ha ido olvidando, en alguno, de sus descendientes, en el, con el transcurso, de los años, entre una, de las particularidades, de esta subrama, está el poder, hacer, lo que para otro, es un tabú, es importante, que nosotros, vayamos, adquiriendo el conocimiento, de algunas palabras, dentro de la religión, cuando mencionamos tabú, queremos decir, algo que no se puede hacer, o que está prohibido, que lo prohíbe el santo, que lo prohíbe el dogma, religioso, ¿no? y era, el cual era el tabú, que, ella, supuestamente, realizaba, era, consagrar, hijos de Oshun, con Shango, y que, hijos de Shango, consagraran, a Oshun, ¿no? pero, ella, enfatizaba, que eso dependía, de lo que la persona, tuviera, en su ceremonia, de coronación, y si se le prohibía, o no, otra de las cosas, que fueron, objeto de burla, por considerarse, una profanación, era, que doña Aurora, la mar, hacia las ceremonias, de santo, a crédito, es decir, le fiaba, a sus ahijados, y le cobraba, a plazo, esto, era, considerado, una profanación, ya que, los dogmas religiosos, establecen, que el dinero, completo, de una consagración, debe ser entregado, para hacer ciertas obras, con ese dinero, esto, le ganó, el sobrenombre, de la china, de los 10 centavos, a doña Aurora, la mar, solo entregaba, los fundamentos, después de que, la hija, le cancelara, la deuda, vean usted, que interesante, pero también, esta señora, tiene otra peculiaridad, dentro de esta rama, de los trapitos, y es que, a raíz del divorcio, con su esposo, que era babalao, don José Ramón, esta no quiso, trabajar, más con, con babalao, y prescindió, de los servicios, de estos, sin embargo, esto no fue, a la ligera, doña Aurora, la mar, tenía una sólida, amistad, con don Lamberto, Zama, hijo del controversial, que más adelante, vamos a ver, o Loricha, don Octavio Zama, o Badimegi, el famoso, Badimegi, según los datos, históricos, para la época, los únicos, con derecho, al sacrificio, de animales, incluyendo, los de cuatro patas, eran los babalao, y los hijos, de Ogún, los cuales, se conocían, como Ashogun, asunto, que también, está sustentado, en el corpus del Fa, la cuestión, es que, don Lamberto, Zama, o Gunto Ye, que era, hijo de Ogún, y por consiguiente, los sacrificios, animales, sin contar, con el babalao, lo hacía él, en la rama, de los trapitos, con doña Aurora, esto, de generó, que en cualquier, que cualquier, olorilla, que tuviera, recibido, el caracol de Ogún, y el cuchillo, o pinaldo, podía hacer, sacrificios, de animales, lo cual, es falso, don Lamberto, ejecutaba, los sacrificios, ejecutaba, los menesteres, de los babalao, en el cuarto de santo, como se puede, observar, esta fue, una de las, primeras, casas, en crear, el sisma, entre lorichas, y santero, tal, como se nos muestra, en estos hechos, históricos, ven usted, como todo esto, tiene su sentido, y cuando uno, se adentra, a estudiar, las ramas, uno va descubriendo, datos curiosos, que nos dicen, el por qué, en tal rama, se hace así, o asá, ¿no? Entonces, podemos ver también, que, de la rama, los trapitos, entonces, quedaron, se desprende, las pirañas, y los descendientes, de doña Amanda Sánchez, esta última, en Santiago de Cuba, ¿no? Entonces, hacia grandes rasgos, vemos, cómo, se fue proliferando, de, los, aigoro, de la rama, aigoro, que fundó, doña Caridad, al, gooding, ¿no? Toda una rama, generacional, ¿no? Hasta llegar, a los pirañas, hasta los pirañas, en Santiago de Cuba. Bien, hasta ahí, vamos a dejar, la rama, aigoro, y continuamos, porque si no, no vamos a acabar, este es un poquito largo, así que, tenme un poquito, de paciencia. Vamos a ver entonces, los jimahuas, ¿no? Los jimahuas, que, esta rama, estaba fundada, por, Gumercindo, y Perfecto, quienes, según la investigadora, doña Lidia Cabrera, eran ricos, y gobernaban, un barrio africano, creado, en 1880, en Marianao, llamado, el Palenque, que, literalmente, significa, comunidad, de negros y marrones, y donde, sus residentes, eran todos, ahijados, de estos dos, famosos, y yalocha, de este tronco, se desprende, la rama, malequela chica, y, esta, que está, en este, en este, en esta rama, en esta casa, don José, pata de palo urquiola, el fundador, de los culos verdes, ¿no? también, fugían, como oriate, los jimahuas del palenque, pudo desprenderse, del cabildo, sacó, changó tedum, por eso que, los nombramos, lo ponemos, aquí, muy bien, este es corto, pero vamos, a ver, uno, que es, super, super, más famoso, e interesante, también, de estudiar, que es, el cabildo, de San José 80, o la rama, de San José 80, es la rama, comenzamos, por la rama, de los millonarios, en esta rama, se desprende, doña Timotea Alviar, Ajayi, Legu, y doña Rosalía Abreu, Efunché, Guaricondo, siendo esta última, la que introdujo, la práctica, de recibir, más de un oricha, en la ceremonia, de coronación, la lectura, doble del dilogún, y el cuchillo, de Santero, o Pinaldo, la historia, cuenta, que fue Efunché, la que entregó, por primera vez, el cuchillo, de Santero, o Pinaldo, a Octavio Sama, o Vadimegi, como confirmación, de su ceremonia, de santo, ya que, se le había, consagrado, dos veces, porque, no, se daba crédito, a su primera, consagración, en Oshun, mire usted, que interesante, entonces, ella no, ella no le creían, a Sama, de que, estaba, coronado, Oshun, y entonces, confirmaron, pero dice la historia, que en el momento, no, de su coronación, se dieron de cuenta, de que sí, sí había hecho, su coronación, de santo, por lo cual, le ponen, aparece el nombre, de Ovadimegi, no, coronado dos veces, según la tradición, esta ceremonia, de Pinaldo, fue lo que, le dio precisamente, el nombre, a este, señor, Octavio Zama, lo más respetado, babalado de esta rama, trabajaban, en conjunto, con estas, prestigiosas, yalochas, babalado de la talla, don Tata Gaitán, te lo van a escuchar mucho, don Esteban Quiñones, don Bonicio, Bonifacio Valdés, don Pedro Pérez, don Ramón Febles, don Bernabé Menocal, y don Bernardo Roja, eran, don Bernardo Roja, prominentes, miembros, de estas ramas, muy bien, entonces, de esta rama, lo millonario, con estas dos, yalochas famosas, se desprende, la rama, de los, Efulche, Atiqueque, Atiqueque, que era el nombre, de una de las hijas, de doña Rosalía, Efulche, tuvo su rama, y de esta, no se tiene, mucha información, y se cree, que fue absorbida, por la rama, que iniciara Octavio Zama, Rodríguez, o Badimeyi, a la muerte de Latouan, y Efulche, déjeme tomar, un poquito de agua, porque, he hablado, ya 43 minutos, bien, disculpen, ahora, vamos, a ver, la siguiente rama, que es, los Efulche, Waricondo, otra de las hijas, de Fuche, que se cree, fue hija de crianza, de esta, Higialocha, fundó esta rama, de esta rama, se desprende, la de, dos hijadas, prominentes, de la Higialocha, una es doña Andrea Trujillo, y Win Jimmy, de los famosos Jimmy, y doña Luisa Arango, Shangola de, doña Andrea Trujillo, fue, que funda, la rama, de los Jimmy, e, inicia, a doña Susana, cantero, otra famosa, y, 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 alocha, de la rama, de los corales, no, entonces, aquí vemos, los Jimmy, y vemos, los corales, que se desprendió, de esta rama, de la hijada, de crianza, de, los millonarios, ¿no? Entonces, veamos, en, los, los mantones, y, y, los corales, en, esta rama, de los corales, fue, fundada, por Susana Cantero, y conocida también, como el coral, descendiente, de la rama, de la escuche, como ya habíamos dicho, tenía muchas hijadas, mulatas, muy bonitas, presumidas, que eran, de la vida alegre, se relacionaban, con senadores, y gente de posición, de la época, estas mulatas, gustaban, de las prendas costosas, y de las, y de los, y de los corales, ¿no? Por eso, bautizaron la línea, como la rama, del coral, muy bien, entonces, vemos, en este lado derecho, de la filmina, los Aina Yobob, ¿no? Y ustedes ven, que hay una flecha, doble, ¿no? Con doble punta, es decir, que en esta misma casa, ¿no? San José 80, en esta misma rama, trabajaron, en conjunto, estas dos grandes, y ya, y ya locha, tres grandes, y ya locha, ¿no? Y que veremos, a continuación, esta rama, los Aina Yobob, fundada por, doña Margarita Armentero, y doña Tiburcia Sotolongo, aunque, aunque, las ramas, son distintas, ¿no? Hay razones, socio históricas, para agrupar, el Cabildo San José, 80, y la rama, de Fuché, como una sola, o como dos reinas, de estas ramas, que desprendió, múltiples ramas, que se entrelazan, ¿no? Hay evidencia histórica, que indica, que tanto de Fuché, como sus dos hijas, a Tique, que, y a De Gua, trabajaban, en conjunto, con doña Margarita, en el Cabildo San José, el Cabildo San José, 80, sería, la casa, donde, de Obadimeji, se convertiría, en Oriate, esta rama, es bastante, controversial, dentro de nuestras, tradiciones, por el hecho, de que, cuando coronan, Oshá, sacrifican, un solo carnero, y no, raspan la cabeza, usted sabe, que cuando uno hace santo, a uno, le cortan todo el cabello, uno queda sin cabello, pues, en esta rama, no raspan la cabeza, a sus iniciados, solo le hacen, una coronita, una coronita, y, tampoco van al río, y en la iniciación, Oshún, u Obatala, sientan al Iyabó, en una silla, y no en un pilón, como es lo habitual, ahora, bien, queda entendido, que la coronita, es válida, para esta rama, ya que son, de ascendencia, Anagó, el motivo, por la cual, los Anagó, no rapan la cabeza, se basa, en el hecho, de que para ellos, esto no es, no está, no, no es aplicado, es aplicado, es aplicado, para los delincuentes, como castigo, y por ello, no rapan la cabeza, es decir, que los delincuentes, en esta tradición, de los Anagó, esta región africana, si, le cortan el cabello, a los delincuentes, como forma de castigo, y es por eso, que las consagraciones, de ellos, solamente, le cortan, la coronilla, no, a la persona, bien, entonces, vamos a ver, otra rama, que se desprende, de, estas, y es la rama, de don Octavio, Sama, Rodríguez, Obadimegi, el famoso, Obadimegi, no, esta es quizás, la más controversial, de todas las ramas, luego, de la muerte, de doña Timotea, Albiar, Latuán, fue cuando, Octavio, Sama, Obadimegi, comenzó, a ganar fuerza, antes, de este controversial, oriate, las mujeres, sostenían, el poder religioso, ustedes han visto, que a lo largo, de lo que hemos contado, las que, sobresalen, en, en, como líderes, religiosas, son mujeres, no, entonces, con, este señor, Octavio, Sama, Obadimegi, comenzó, a ganar fuerza, la presencia, del sexo masculino, como, oriate, las mujeres, sostenían, el poder religioso, en lo que se refería, a la regla de Osha, tal como lo muestra, la historia, y como lo hemos mencionado, los principales, Cabildo y Rama, fueron fundados, y administrados, casi exclusivamente, por mujeres, hasta, entrado el siglo XX, invariablemente, todas, trabajaban con Babalao, asunto, que debe ser lógico, ya que, por ejemplo, las mujeres, no pueden tirar, coco a Egun, muerto, no pueden, hacer, ñangareo, y sobre todo, no podían sacrificar animales, todo esto, cambió, a la llegada, de Obadimeji, mire, la influencia, de este señor, a cargo, de Oriateces, y, su consiguiente, ascenso, al poder religioso, Obadimeji, solo, adiestró, hombres, como, Oriateces, de Obadimeji, se, tienen referencia, histórica, que apadrinó, y adiestró, a varios, Oriateces, y entre ellos, podemos mencionar, a su hijo, a su propio hijo, Lamberto Samad, que ya hemos hablado de él, don Pedro Liberato Valdés, don Maximiliano, Ordaz, don Tomás Romero, y el más controversial de todos, don Nicolás Valentín, Angarica, Obadola, El reinado de las mujeres, en la religión, fue relegado, en funciones secundarias, dentro del cuarto de santo, levantando, toda una clase, de mitos y leyendas, que nada tenían que ver, con la realidad, entonces, si hablamos, de don Nicolás, Angarica, fue el autor, de uno, del famoso libro, llamado, el manual del Oriate, del Oriate, religión lukumí, en el que trata, de institucionalizar, el cargo de Oriate, y despojaba, de los trabajos, que le correspondían, a los babalaos, luego de la muerte, de Obadimelli, de quien fuera discípulo, por tan solo, un periodo, de cuatro años, don Nicolás, se encargó, de dejar por escrito, estos criterios, que tenía, de su rama, entonces, para que vean, ustedes, como, esta rama, San José 80, de La Habana, pues, influye, muy bien, entonces, nos vamos al exilio, la religión salió, de Matanzas, de La Habana, hacia Matanzas, hacia el interior, ¿no? Entonces, a cargo, de doña Monterrat, apodó, González Valde, o Batero, ¿no? Entonces, esta, esta señora, de su tronco, pues, nacen, tres importantes ramas, entonces, está, la rama, Esbagdo, ¿no? Que ella, ella fundó, y de esta rama, nace, el cabildo, Gemaya Regla, cuya fundadora, doña José, José, Pepa Herrera, Echubí, hija del, prestigioso, babalao, y gran impulsor, de Ifá, en Cuba, don Remigio Herrera, a de China, y quien fuera, además, el que introdujera, la comunidad religiosa, de Matanzas, a Obatero, él fue que le abrió, las puertas a Obatero, en Matanzas, doña Pepa Herrera, estableció su cabildo, en la comunidad de Regla, en La Habana, y se llamó, Cabildo Gemaya, y era muy famosa, por las procesiones, que organizaba ella, con la Virgen de Regla, otra rama, que se desprendió, de la rama de Bagdo, es la rama, de Felipa Calderón, ¿no? Otra ahijada, que inició, doña Montserrate González, o Batero, y fue una, de las más prestigiosas, y yalochas, que llegó, a ser conocida, como la Obispo, de Matanzas, mire usted, como esta señora, pues, eh, influyó tanto, que la llamaban, la sincretizaron, también, con, el nombre de Obispo, sin embargo, hay otro cabildo, bien importante, o otra rama, bien importante, que es el de, doña Fermilita Gómez, ¿no? Esta, se dice, que era la protegida, de, de la, de la, de esta, Illa Locha, verdad, eh, y, este cabildo, esta rama, tiene, introdujo, eh, un importante, culto, que es, el de Olocum, ¿no? fundó, el cabildo, del, con su mismo nombre, Fermilita Gómez, eh, el cual, se convirtió, en el gran cerdo de adoración, de Olocum, aún, hasta nuestros días, en esta casa, se conservan, los tambores, de Olocum, ¿no? tan respetada, fue esta señora, eh, Fermilita Gómez, que los abacuá, que es una secta, considerada como la, masonería, africana, la eligieron, como madrina, eh, el juego, de los cuatro tambores, de Olocum, se mantiene, como, mudo, testigo, de los bailes, realizados, por el babalado, don Tata Gaitán, a la deidad, hoy estos tambores, lamentablemente, no se tocan, porque, los que lo hacían, pues, murieron, y no se transmitió, las enseñanzas, eh, del toque, de estos tambores, hay otras ramas, ¿no? eh, sin embargo, eh, estas, las que hemos mencionado, son las más importantes, y es la que, eh, frecuentemente, vamos a estar escuchando, en nuestro caminar, dentro de la religión, muy bien, ellas son, ellos son, los que vemos, en esta filmina, hombres y mujeres, que nos legaron, una historia, que nos legaron, una espiritualidad, una religión, una teología, ellos, eh, con su sabiduría, con su esfuerzo, difundieron, el amor, por la religión, nosotros somos, herederos, de, esta, línea, genealógica, religiosa, por tal motivo, he querido, eh, a través de esta filmina, hacerle, un homenaje, a todas, estos hombres y mujeres, que amaron, y respetaron, la religión, y que hoy nosotros, a ellos, a ellas, que estamos iniciando, en este camino, pues, debemos asumir, y considerar, de que, la religión, no se descubrió hoy, la religión, tiene un pasado, un pasado rico, un pasado, bueno, un pasado bendito, y que nosotros, debemos respetar, un llamado, a los religiosos mayores, a que enseñen bien, a sus ahijados, y un llamado, a los ahijados, a que respeten, a su padrino, es importante, que nosotros, veamos en la religión, este espacio, de encuentro, con nosotros mismos, con Dios, con las, las deidades, y hagamos camino, hacia adentro, un camino, de conversión, que nos ayude, a asumir, la existencia, en la que estamos, como conclusión, la mayoría, de los cabildos, fueron fundados, por mujeres, es importante, que conozcas, a cual rama, pertenece, tu padrino, o madrina, eso te va, a dar, una identidad, religiosa, conociendo, la rama religiosa, de tu padrino, te darás cuenta, de la autenticidad, de tu linaje, religioso, entonces, tendrá la certeza, de que perteneces, a una casa religiosa, seria, auténtica, arraigada, a las costumbres, históricas, y ritos, de sus antepasados, y quiero hacer, salvedad, de que si bien, es cierto, la mayoría, de los cabildos, fueron fundados, por mujeres, muchas de estas mujeres, estaban casadas, con babalados, y compartían, la conducción, de esas ramas, junto, con sus esposos, babalados, es decir, que la religión, de Osha Ifá, se vino, en Cuba, en América Latina, se vino, a fusionar, y reestructurar, a través, de la Osha, e Ifá, muy bien, hemos terminado, fue larga, fue arduo, pero, valió la pena, pregúntale, a tu padrino, a que ramas, pertenece, busca tu identidad, religiosa, soy Rafael Lara, nos vemos, la próxima semana, y esperamos, que, cualquier duda, cualquiera, sugerencia, pues, a través del chat, del grupo, se puede hacer, reciban, muchas bendiciones, mucho ayer, para todos ustedes, están, en mi corazón, ustedes, llévenme, en los suyos, muchas gracias, nos vemos.